Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. No sé qué día es hoy, no sé si qué está pasando, pero el día de hoy les traigo un caso muy raro. Miren, yo generalmente estoy acostumbrada todos los días a ver cosas sobrenaturales, a convivir con cosas sobrenaturales, de que los fantasmas, de que el monstruo de aquí del closet, que el demonio de abajo de la cama, que los duendes que se llevan mis cosas, muchas cosas y pocas cosas me sorprenden, pero aún así cuando me llegan este tipo de cosas, de estos casos, yo sí digo así de ¿qué? O sea, retrocede un poquito y pausa. Pues así me quedé con este caso y yo sé que muchos de ustedes van a disfrutar este caso como yo, porque no sé si recuerdan un caso que se hizo un poquito viral hace ya un tiempo, que era el de Daisy Brown y su criatura extraña. Bueno, pues más o menos le da ese feeling, pero con una criatura igualmente extraña, pero diferente a la vez. Así que vamos a estar hablando de ese caso el día de hoy. Les voy a estar mostrando todo lo que sé, todo lo que descubrí y hasta donde llegó mi alcance. Así que bueno, tráiganse botanita. Botanita en México es así como papitas o algo para estar comiendo en lo que tú estás entretenido en algo. Entonces, pues acerquen su botana, su pan, su chocolate, porque pues hace mucho calor y mucho frío. Entonces, pues bueno, vamos a estar hablando de eso el día de hoy. De este lado les voy a dejar mi TikTok. Ahí estoy reaccionando como a videos de miedo. Entonces, si ustedes tienen alguno que quieran que yo reaccione, pásenme por allá, me etiquetan en el video y yo voy reaccionando a él en TikTok. De este lado les voy a dejar mi Instagram. Ahí les doy el emoji secreto para los saludos y pues les expliqué otras cosas, como por ejemplo, por qué borré el video de lo del K-pop, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces, por ahí los espero. Es como lo que primero agarro, la primera red social en cuanto pasa algo. Y aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook, ya que ahí les dejo memes todos los días, todos los días y están de 10. Así que bueno, ahí se los dejo y ahora sí vamos a empezar. No sin antes, recuerden suscribirse para que la criatura que les voy a enseñar hoy no se les aparezca en sus sueños y les jale los pies. Así que vamos a comenzar ya con este video. Bueno, TikTok ahorita está en su plena auge, sobre todo ahorita que pues estamos en cuarentena y todos estamos encerraditos en nuestras casas, ¿no? Bueno, ok, entonces nos vamos a ir a TikTok porque este caso que crean es en TikTok, una parte y otra parte en YouTube. Como les digo, como estoy reaccionando en TikTok a varias cosas, de hecho aquí acabo de subir uno. Pues entonces, o sea, ahora sí que el algoritmo te va llevando conforme a lo que tú vas buscando. Entonces, mientras yo más voy encontrando videos raros, pues más y más me lleva a esos videos hasta que llegue a este caso. Está raro. Ustedes van a estar viendo esto en pantalla, pero en la cuenta se llama Danica de Costo. Habla inglés la persona, es una mujer, como lo estamos viendo. Este es su perfil, tiene pocos seguidores aquí en TikTok, tiene 22.8 mil ahorita justo cuando estoy viendo esto. Y bueno, ¿qué tiene de curiosa esta página? Pues nos vamos a ir directo a su canal de YouTube, que aquí tiene justo enlazado, como lo ven en su perfil. Y en este canal de YouTube, pues nos cuenta algo. O sea, realmente es que sus videos eran de lo más normal, así como pues sus hijos y cosas así. Tiene, no, 681 mil suscriptores hasta ahorita. Y les digo, sus videos van de que no, pues como videoblogs de sus hijos, hasta que algo, algo, un video, o sea, hasta sus visitas brincaron muchísimo. Este video lo subió hace un año, es decir que este caso no es como de que justo ahorita está saliendo o que se está haciendo viral. No, simplemente yo lo encontré. Hace un año subió un video que dice, encontramos una oruga alien rara, o sea, una criatura alien oruga en nuestro jardín. Sus videos de ir de que, no sé, 11 mil visitas, 5 mil visitas, este video brincó a 11 millones de visitas. En el video, que les voy a poner una parte aquí, simplemente se ve como, pues, los niños empiezan a decir así como, ay, hay algo raro aquí, no sé qué, van a buscarlo y sacan esta criatura extraña. Tiene, pues sí, como cara de bebé alienígena. Lo curioso es que, pues, se mueve. Yo al principio pensé como de que era como de estas tipo marionetas, de que, pues no sé, que le metían los dedos o algo así, pues se podía mover. Pero no, la cosilla esa se está moviendo mientras está ahí en el jardín. Entonces, ay, lo que me da, no sé. De ahí, sus videos con su caterpillar alien que les dice ella, o sea, caterpillar es como oruga, su oruga alien. Pues van brincando, por ejemplo, a casi dos millones de visitas, de que dice de que nuestra criatura sabe cantar. Otra de que ya tiene un nombre, de que lo llevan al parque, a la cosilla esa extraña. Su canal no se dedicó especialmente a su criatura alienígena, no. O sea, sus videos van de que, no, pues nuestro perro, no, pues que mis hijos, no, pues que esto y lo otro. De hecho, sí, como que hace un año, cuando empezó a sacar su orugía esa, sí empezó como que a brincar a millones de visitas a sus videos. Ahorita ya no tanto, es decir, como, pues sí, no se dedica especialmente a eso. No es de que su cuenta se dedique a eso como tal el caso de Daisy Brown, de que realmente es que solamente sacaba videos de lo que alimenta, lo que no sé qué, lo que no sé qué. Ahora, nos vamos a su TikTok, ¿ok? Vamos a ver desde cuándo lo empezó a sacar. Pero, bueno, más bien su TikTok sí va un poco a su criatura alienígena. Vamos a estar viendo unos cuantos de sus videos. Sí tiene videos bastante raros, así que les voy a poner algunos para que se den una idea más o menos de qué es esta orugía extraña alien, criatura, bla, bla, bla. Hey, Sasuke. ¿Qué piensas de Demónica? Look at my adorable baby fruit bat. I've got my wigard. I've got my crown. Wow, this garage is so messy. Sasuke, Sasuke, I need your help. Hey, look, Sasuke, the rice is starting to boil. Hey, you want to take a bath in there? I'm kidding, I'm kidding, I would never. Como vieron, la orugía se llama Sasuke o algo así. Hace sonidos, parece que respira, parece como que los entiende y reacciona a las situaciones que estén pasando. Por ejemplo, uno de que, mira, el gato se está comiendo tu comida. O sea, sí, como que sí reacciona, canta, convive con los hijos, convive con las mascotas, convive con toda la familia. La verdad es que yo no le ha ido como si fuera un robotito, como porque la boquilla te parece así como que de repente se le pega así. Sí, como si de verdad fuera. No sé, tienen muñecas raras, pero les digo, convive con sus hijos, convive así como con lo normal. Lo bañan como si fuera una mascota más y pues no sé qué tanto me perturba esto, o sea, no sé. Porque aparte hay un video, les digo, como que de repente yo sí veo como que le baja la barbilla para que haga sonidos. Que puede ser ella misma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay otro video donde le están dando de tomar salsa y, o sea, hasta los hijillos le dicen, sí se la está tomando y, o sea, se ve de que le empinan la botellita. La botellita sí se va vaciando, pero no se le ve que le está escurriendo en la mano y dice, sí, miren, sí se la está tomando. Y es así como, o sea, sí, sí se la está tomando, pero, o sea, ¿cómo? Y de hecho yo di a este video del Sasuke, porque se llama Sasuke, que por este video como que está contando que tiene seis dedos la persona, o sea, ay, no sé, el caso está raro, les digo, puede ser tal cual un video como el de, digo, un caso como el de Daisy Brown, de que sí, la criaturilla y todo lo usó como para vistas y así, pero lo que me llama la atención es que ahorita ya no tiene tantas, o sea, como que sí tuvo, así como que, ah, no, pues sí llamó la atención, porque pues sí está rara la criaturilla, pero fuera de ahí como que ellos siguen mostrando su criatura y así como de que, ah, no, sí, no sé qué, y la tratan como si fuera un perrito o una mascotita más y que, no, sí que la bañan, ay, mira, se está comiendo sus croquetitas. Entonces, bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este caso, si está raro, si los van a ir a ver todos sus TikToks o sus videos para que, pues, vean más o menos cómo es que tratan a esta criaturilla. Espero que les haya gustado, pues sí me quedé así como, ah, mis fantasmitas querrán ver esto, todo lo extraño que yo encuentre, yo sé que a ustedes les puede gustar. Y, pues, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Lo siento mucho por los saludos que se perdieron en el video que borré del K-pop. Una disculpa, pero ustedes saben todo lo que pasó. Así que, bueno, ahora sí, en este video sí hay saludos hasta el final. Y les dejo dos recomendaciones de videos para que vean los últimos que he subido. Recuerden que subo cuatro a la semana. Y, pues, bueno, los espero en mis redes sociales. No olviden suscribirse antes de que se vayan. Y nos vemos al siguiente video. Besitos. Bye. Aquí vienen los saludos. Para Diego Cruz Sánchez, para Rigo Hernández. También saludos para Polo Jamarillo Jaramillo. Y para Dylan Ayala Myers. Y por último, pero no menos importante, para Googie Googie. Y aquí están seis comentarios que pusieron el emoji secreto que les di por historias de Instagram. Los quiero y nos vemos al siguiente. Bye.